¡Ay, la, la, me lo voy a pasar! ¡Qué grande, señor de Palmini! En plana forma, señor de Palmini. Agarra lo que nos atragantara, Marlene Mugo, ya nos contará cómo fue... Acabaría chorizo. O do chorizo que llevo. Merchita, así que vamos a dar un fuerte aplauso y agardemos que por ahí saía, como siempre, majestuosa, Marlene Mugo. Marlene Mugo 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 Un amour Et ensemble Pour toujours Comme une vague Qui se fond dans le sable Ton cœur est entier Dans mon âme Cette fois Tu es là Assis Près de moi Ta main dans ma main Tous les deux Vels de ma Je te veux pour moi Je sais Que c'est toi Un regard suffit Elle sera Pure la vie Ça sera Pur plaisir Et toujours Pur désir Comme le soleil Qui caresse ma peau Comme la douceur D'une bouffe de dos Nous serons Un amour Et ensemble Pour toujours Comme une vague Qui se fond dans le sable Ton cœur est entier Dans mon âme Ça sera Plus les deux Ça sera Plus les deux Un amour Un amour Ça sera Plus les deux C'est toi Un amour Ça sera Plus les deux Et toujours Plus les deux Comme le soleil Comme le soleil Qui caresse ma peau Comme la douceur D'une bouffe de dos Nous serons No lo haras Un amour Un amour Un amour Hola Marlène Buenas noches Buenas noches Bienvenido una vez más A tu casa Tengo tanto calor Hoy casi me desmayo Todo el día Porque estamos en San Juan En San Juan ¿Sabes qué es San Juan? En San Juan San Juan ¿Cómo decís en París? San Juan San Juan San Juan Pues en San Juan El San Juan es verdad hoy Vamos a ir a Hay que quemar todo Te voy a pedir un favor Por favor quiero quemar todo lo malo Te voy a pedir un favor Sí Una Si tienes algún aparatito de estos Un mechero Ah un mechero Hay que ir a buscar el camerino Un mechero Vamos al camerino Venga vamos ¿Por dónde pasamos? Sí Os quedáis aquí Sí Bueno pero después viene No vais a quemarlo conmigo Después viene Vamos a quemar todo Vosotros me imagino que Allá en París igual que aquí El fuego es para purificarnos Para quedar limpios de todo Y empezar la nueva vida Ah pues entonces hay que empezar ya Vamos a hacer una limpieza global Y de la planeta entera Se hace falta Porque resulta que Julito y Merche Que son los encargados De poner el fuego No encontrábamos mechero Y dije bueno voy a preguntar a Marlene Que a lo mejor Pues sí Tú quieres quemar también algo O algo que Uy yo tengo que quemar muchas cosas Lo que pasa es que no me la he llevado conmigo Pero yo sí que he preparado un papelito Ah A quemar para poner en el fuego Para echar en el fuego Sí Vale Para que se me aleja la gente mala de mi vida Tú has vivido Sí Y tú crees en estas cosas Que funciona Sí El fuego es El fuego es purificador Esa limpieza Y vuelve a nacer Y vuelve a nacer De hecho en la India Es un dios que sirve a eso Es aquí Vamos a buscar aquí Es aquí Aquí mira Venga Ya lo cojo Venga Venga vámonos Venga ya tengo mechero Ah pues mira Funcionará Tiene mi papelito Mi papelito Sí Para quemar Tenemos lume por fin Aquí hay un secreto Aquí hay un secreto Adiós chicas Calo guiño Mira Adiós Adiós Mira funciona Sí Pues ahí fuera tenemos ¿Funciona bien? Grupo de gaitas ¿Seguro? Sí Funciona A ver es que Verifica Vale vale ok Grupo de gaitas Un agente formidable Sí Y tenemos a un parrillero Están haciendo Ay que vamos a cenar Sí Vamos a cenar Ay un barbacoa Chorizos Parrilleros Vamos a comer todo Las sardinas es lo típico De esta época No sé en París Que coméis Tomáis seis sardinas también En la noche de San Juan Hombre la noche de San Juan No hay la costumbre de aquí Esos rituales De quemar Y todo eso Pero Vale vale Pero que sí Es la noche más larga Del verano Del año Estamos ahí Claro que sí Y entonces Uy mira Mira Julito Hola Ahí está Julito Hola Julito Uy que huele raro aquí Atende Chisqueiro eh O problema era Que a leña A leña Estaba verde Pero Julito No se ha milagro Pero como que llevo O tachis y leña verde Estaba leña verde Todo de fume Ahí ve Ahí ve ¿Qué pasó? En maquillaje Non había lanzallamas Non entendo nada Oye Dios mío Lumenón a verá Pero Hola Eu xa estou fervendo Que tal Marlene Atención eh Julito A causa Sin un desmechero Como encendemos esto Ahora xa O de Marlene Para que me lo dices En tres minutos En tres minutos Se procederá Por fin A la iluminación De esta noite A purificación Dos espíritus A limpeza Vamos a publicidade Venga Que preparados todos A ver Aún a menos cuarto Por fin Un poquinho tarde Por fin Imos A vender a nuestra cacharela Vamos Para lugar Para lugar Para lugar No es muy tarde Para lugar Vai perfecto Bueno A ver Non tiñamos Chisqueiro Pero por sorte Temos a Marlene Que una mierda Contactos E conseguí Chisqueiro 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 A ver Julito A ver A ver A ver A ver A ver A ver Esas meigas Esas meigas Que nos auxuden Ahí está el galloso Ahí está el galloso Ahí está el galloso Como Edmildo Esta de a cacharela Ah que carallo Espera un poco Pequena Pero vamos a ver Bueno Bueno Un poco Pequena Porque un a cacharela Portátil De viajo Y esta es endiosada Prende de Marlene Y que te lo haces Están accesibles Maravillosa Ay que buena Está conmigo Uy Quieres quemar Alguna cosa Yo quiero quemar Lo mío Aquí Vale ¿Quién quieres quemar Marlene? Yo lo voy a quemar ¿Quién quiere quemar algo para qué? Que queme todo Y lo que no está escrito Todo lo malo Eso Todo Acaba Marlene Acabo de votar A declaración de renta Acabo de votar Mira cómo ha empezado la cosa Es decir Mira 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 Tivo efecto Deseo de Marlene Ese que se va a incumplir Uy Se va a cumplir Se va a cumplir Y se ve que se va a incumplir Cuidado Marlene Fuera Fuera de lo malo Fuera Fué echar tu deseo Y mira cómo se reanimó La llama Como sería Que se vaya lejos Al infierno Bueno vamos a ver Galloso A ver Una cosa Una cosa Ahora A sardíñas por favor A sardíñas ¿Dónde están a sardíñas? Galloso Te hasme frito A ver ¿Qué queres? A estrellita Quere sardíñas O Rolling Stones Quere un paré de toañas Pero a estrellita Quere sardíñas Quere sardíñas Hombre vamos a ver Un sancho a un julito O sardíñas No es hasta Venga sardíñas Pues veña sardíñas ya Marlene sardíñas Sardíñas Bueno querida Marlene La sardíña Vamos a ir a escenario A escoitar una orquestra De Orense Chamada Tatú Tatú Y a ti te decimos gracias Y hasta la próxima Ay gracias a ti Gracias por la xon Gracias a ti Y gracias a todos los gallegos Un aplauso Gracias a televisión gallega De Galicia Y sobre todo a Luar Todo este equipo maravilloso Que queremos venir todos los días Gracias por existir Gracias a ti Un beso a toda Galicia Vamos hola